Más de dos días de grabación En diferentes lugares como viste Hay una hacienda muy antigua que se llama Papario Que fue la primera hacienda de Caña Y también fue la primera hacienda bananera Técnicamente ya zona bananera de Santa Marta Muy antigua, es una casa gemela, hermana De la Quinta de San Pedro Alejandrín Hoy es una hacienda, hoy siempre es banano orgánico El guineo para ser el calle y el más increíble ¿Qué te digo? Unos días antes estuve revisando el paso de la aguja Porque mi idea era que el guerrero cruzara el paso de la aguja Y con ellos ahí, como lo ves en el video Que van montados en el guerrero Están cruzando uno de los lugares más difíciles Y que durante algunos días del año se calma Pero realmente es un punto donde se cruzan muchas corrientes Entonces yo estuve unos días antes revisando Viendo cómo estaban los vientos y todo Porque soñaba con ver Con hacer una toma de ellos cruzando laguna Y elevar como un brón, ¿no? Para estar a verlo Y claro, cuando yo estaba, el mar era una piscina Y yo dije, bueno, vamos a contar con suerte Vamos a contar con suerte Pero dos días después, cuando empezamos a rodar Aprendieron el motor de la aguja un poquito Y entonces el cruce de ellos por la aguja Fue así para, creo que no sé si para limpio o para mal Uno de ellos fue más difícil Porque el mar se puso peludo Y bueno, nada Que más historias, nada La comida del pescado de la Sierra Frita Con los batacones Allí en En Vallaconcha Y nada, compartir con Lucy De una manera diferente Poder estar con ella de grabación De preparar cerro con ella De pegar un compañito de bar ahí en Concha Sí, me da mucha felicidad Volver a Santa Marta Poder mostrarla Y disfrutarla Y sorprender a los montaneros Estaban dos con Santa Marta Me decía que viene de Santa Marta Así que eso es lo que hay que producir Y bueno, nada Estoy contento Estoy contento de poder estar allí Y saber que esto empieza a moverse Todavía estamos Bueno, es por todos los requerimientos que se necesitan Y que nos pide la alcaldía Y por todo lo que está pasando Pero es una felicidad poder Estoy meses atrás trabajando Estoy estudiando teatro Y aquí Y estoy preparando Y grabando música Y bajo aquí Y trabajo Y arranco el lugar Para poder abrirlo otra vez Y que se sienta que Como no ha pasado el tiempo ¿Sí? Como que Y hay una alegría tan especial De siempre tener como la esperanza De que De que Podríamos Que podíamos volver a pasar Todas las cosas que han pasado aquí Sí, este No pasó lo que no pasó Que se cerró Y no había posibilidades Y el mano estuvo tratando De hacer sus Sus ¿Cómo se dice? Llevar comida a domicilio Todo el mundo trató de impeditarse En el momento Y llegó a un punto Donde no No fue posible Entonces Ya fue muy difícil Él no quiso Continuar Como con esta División De negocio Y bueno Al principio Era un poco Como que Decíamos Será que vamos a poder A 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 que producir música, y además era como una aventura, venir aquí solo en esos días, que era salir a la calle, era algo tenebroso, venir a este lugar solo con Andy, el ingeniero, asomarse uno por acá, era bastante complicado, entonces nada, yo creo que se lo debo a todo el equipo, a todo el equipo, a Claudio, a todos, a todos, a todos que han puesto un granito de arena, para poder volver y poder empezar a armar la familia otra vez, pero nada, felices porque cada vez sentimos que cada vez más van a pasear, mejor. Toda la enseñanza, yo tengo razón con eso, los besos, no tienen lo que ver por la chasse, entonces pasé cariñoso y dar besos, y pasar algo, no, hay que pasar algo borracho, sino no borracho, pero es verdad, ese mensaje es divino, porque yo creo que no hay brazos, no hay días especiales, todos los días son especiales, cada segundo es especial, cada semana es especial para los besos, los besos son los que creo que nos pueden salvar, así que me fascina que Mauro y que Vicky hayan traído con Elena esta historia, y creo que sí, muy valioso de esa elección, que va a puntas de este abrazo. Yo creo que llegamos en un momento porque Clint Manuel, el productor, el musical de la serie, que es el famoso director de Broadway, que ha sido como uno de los pilares para el remacer de Broadway, y por lo que ha hecho él, de atraer un nuevo público al teatro neoyorquino, por supuesto, él estuvo en Colombia, estuvo recorriendo Bogotá, estuvo en Alpiplano, estuvo en Villa de Neca, luego lo llevaron a las más diferentes regiones de Colombia, lo estuvo viajando para imaginarse este tipo de animado de él, y se enamoró, y por lo que yo pude ver, hubo un disco que lo enamoraron, que fueron como compañía en ese viaje, uno de esos fue La Tierra del Olvido, donde estampamente, otro fue Déjame Entrar, y un productor de Disney que se enamoró de Déjame Entrar, y entonces, claro, cuando ellos empezaron a hacer una música, nos buscaron como asesores, también hay otro, otro, un equipo de amigos países productores que también trabajaron en todo el proyecto, asesorándolo a él un poco para, pero él tenía esa pasión por lo colombiano, y no había canciones que le gustaban, y más la interna, y eso, que me encantaba, pero necesitaban que, tú sabes, que colocáramos las cosas que sonaran muy colombianas, que sonaran bien, que no pasaran a veces como pasaran en otras cosas, que era parecido, pero no, entonces siempre estuvimos ahí, y él quería cantar el tema principal, porque le gustaba Déjame Entrar, le gustaba Máñite, le gustaba todo eso, y pensé que la discolombiano vibraba con eso, y eso podría ser muy representativo de nosotros, de todos, y nada, eso fue emocionante. ¡Por favor, pónteme eso en cualquier horario!